Andrés, muchísimas gracias. Un honor, un gustazo estar en Software Guru Virtual Conference otra vez. Y, bueno, pues el título de la práctica ya lo puedo decirle a Yolanda. Y bueno, para empezar, si desean bajar esta presentación, así como varios artículos, cuatro o cinco artículos que voy a mencionar en la práctica, todos ellos relacionados con el tema de ciberseguridad, si desean bajarlos, pueden utilizar este tiny URL o bien leer el código QR. Ambos caminos va a llevar al mismo lugar a una carpeta en donde van a encontrar tanto la presentación como los artículos a los que hago referencia. Mientras le echan un ojo, les platico rápidamente de que va a ser el tema principal de la plática. Y si no les alcanzar el tiempo para leer el QR, lo voy a tener también al final en el último slide. La idea básica de esta conversación es platicarles cuáles son algunos de los últimos desarrollos en materia de tecnología cuántica, particularmente computación cuántica, respecto al tema de ciberseguridad. Como vamos a ver, existe en... El cómputo cuántico siempre es un toma y daca. Les platico rápidamente, llevo 20 años trabajando en ese tema. Me doctoré en computación cuántica en física en Oxford, después regresé a México. Me fui en el 2008 a hacer un postdoctorado a Harvard, también en el tema de computación cuántica. Y mi grupo de investigación está activo desde 2006, desde que regresé al doctorado. Y en todo este tiempo que hemos publicado en muchas líneas de algoritmos cuánticos, criptografía, digamos, una de las enseñanzas que brincan a la vista con cada paper, cada investigación, es que el cómputo cuántico siempre es un toma y daca. Le quita a uno algo. En el caso nuestro de ciberseguridad van a ver que nos quita seguridad, precisamente. Hay un escenario en el cual las computadoras cuánticas pueden ser empleadas para atacar sistemas digitales. Y ese ataque es, vamos, es de carácter fundamental. Eso es, las propiedades matemáticas de los objetos con los que trabajamos hacen que estos ataques que se viven en su momento jueguen un papel muy importante en el futuro cercano. Y por algunas características de los datos, también en el presente. Pero al mismo tiempo, el cómputo cuántico provee de nuevas formas de hacer, por ejemplo, llaves privadas, que es uno de los temas que voy a abordar en la segunda mitad de esta plática. Entonces, bueno, espero que hayan podido leer el QR, si no, pues, que al final de la plática lo voy a poner de abajo. Quiero comenzar agradeciendo a Pedro Galván y a todos los compañeros y compañeros de Software Guru por esta magnífica labor. Software Guru, como seguramente ustedes, asistentes, lo saben bien, es una organización que tiene un impacto súper importante en México y otras partes de América Latina en materia de tecnologías y de la información. Y este congreso, esta conferencia, es un ejemplo de este excelente impacto positivo de la organización en la vida profesional de México y, en consecuencia, de su desarrollo económico. Pues, muchas gracias a eso y también, por supuesto, al TEC de Monterrey, la institución para mi trabajo, en la que construí mi grupo de investigación y en la que crece mi grupo de investigación. Muchas gracias a ambos. Bien, miren, para empezar vamos a hablar de qué es cómputo cuántico. Hay varias formas de definir el cómputo cuántico. Depende de si le preguntan a un físico teórico, a un físico experimental, a un computólogo. O si le preguntan a un computólogo como yo, o sea, alguien que está interesado en hardware, en software, la respuesta que les va a dar es muy parecida a esta que apunté aquí. El cómputo cuántico es un campo multidisciplinario para empezar, porque aquí hay ingeniería física, matemáticas, y todas ellas convergen, se concentran en el desarrollo de computadoras y algoritmos, que eso es, de hardware y software, donde la característica más importante es que tanto la estructura matemática, como todo lo que acompaña al cómputo cuántico, tanto en términos de hardware como de software, está descrito a partir de las propiedades mecánico-cuánticas de la naturaleza. En esencia, sucede lo siguiente. La física cuántica es la rama de la física que se dedica a describir, a predecir el comportamiento de lo que es muy pequeño. ¿Qué tan pequeño? Pues como del tamaño de átomos o más pequeño, como los fotones, los electrones, los protones, etc. Sucede que, por una razón que en realidad nadie entiende bien por qué, pero que sí sabemos que es así. Las reglas de la física en ese régimen, en ese régimen, perdón, de lo muy pequeño, del tamaño de los átomos, o más pequeño, se comportan de una forma muy distinta a cómo se comportan los objetos que estudiamos en la física de nuestro tamaño o más grandes. Esto es la física ingeniana, la física del cosmos, ¿no? Todas esas ramas de la física, especializadas, cada una de ellas, tienen un conjunto de leyes, un conjunto de estructuras físicas y de estructuras matemáticas que permiten describir y predecir el comportamiento de los objetos que están en ellas. Pues sucede que las matemáticas que describen a lo que es muy chiquito tienen características que no se encuentran en otras ramas de la física. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero sí sabemos que es así. Las conocemos desde hace 100 años, que fue cuando, con más de 100 años, a principios del siglo XX, fue que comenzó el estudio de la física cuántica. Y ahora lo que queremos hacer, bueno, lo que hemos hecho desde la década de los ochentas, es utilizar esas reglas de la física para hacer cómputo. ¿Para qué queremos hacer cómputo? Básicamente, la ciencia computacional o theoretical computer science, como lo han encontrado en inglés, es una rama de las matemáticas que busca responder la pregunta que tenemos aquí. ¿Cuáles son las características fundamentales y los límites fundamentales de las computadoras? Y hay una subdivisión de la teoría de la computación que se encuentra aquí, la teoría de autómatas de computabilidad y complejidad. Pero en esencia, para no entrar en detalles, la ciencia computacional lo que busca es responder a través de modelos matemáticos cuáles son las cosas que sí podemos hacer con computadoras, cuáles no, porque un concepto que llama la atención es el hecho de que existen muchos, muchísimos problemas de matemáticas y de otras ramas de conocimiento para los cuales es imposible construir un algoritmo. Sorprendente, porque las computadoras están literalmente hasta en el baño. Pero sucede que todos esos problemas que resolvemos hoy con computadoras se encuentran en la cajita, se encuentran en el conjunto de los problemas que son computables. Esto es, de los problemas para los cuales podemos diseñar al menos un algoritmo. Hay muchos problemas para los cuales no se puede diseñar un algoritmo, entonces para resolver ese tipo de problemas apelamos a otras lógicas o bien a una aproximación, a una reformulación de esos problemas. Ahora, cuando tenemos un problema para el cual existe al menos un algoritmo que permita resolverlo, una pregunta natural es ¿cuánto me va a costar? ¿cuál es el costo de ejecutar un algoritmo? Y esa respuesta la da esa tercera rama de la teoría de la computación que es la teoría de la complejidad. Entonces, en el cómputo cuántico una de las cosas que vamos a buscar es reducir la cantidad de tiempo que nos tardamos en ejecutar, en resolver un problema mediante un algoritmo. Hay algoritmos de orden polinomial, o sea que consumen una cantidad polinomial de recursos, ejemplos son las términos que se encuentran en la parte inferior de esta gráfica. Hay algoritmos de orden exponencial, o sea que consumen una cantidad exponencial de tiempo, que es la curva que se encuentra en medio, la que dice 2 a la n, y hay otras que son de orden factorial. Entonces, una de las cosas que buscamos en el cómputo cuántico no es el único objetivo, pero sí uno de los más importantes, es diseñar algoritmos que con base en las propiedades físicas de los átomos, de los fotones, de lo que llamamos el mundo cuántico, nos permita reducir la cantidad de tiempo que necesitamos emplear en resolver un problema mediante un algoritmo. Ahora, ¿por qué querríamos hacer eso? no es únicamente por el hecho de que queremos ser más eficientes, sino porque hay muchos problemas contemporáneos de la ciencia y de la ingeniería contemporáneos para los cuales no sabemos cómo resolverlos eficientemente con computadores. Por ejemplo, el diseño de nuevos fármacos, por ejemplo, la transmisión óptima de energía en una red inteligente, o una red de electricidad inteligente, y muchos otros problemas, lo resolvemos de manera aproximada con algunas heurísticas, pero nos hace falta conocer más sobre los métodos analíticos que nos permitirían, digamos, encaminarnos a resolver problemas, ese tipo de problemas de forma más eficiente. Entonces, pues esa es una de las promesas más importantes del cómputo cuántico. Además de ser una rama nacida en los finales de los 70s, principios de los 80s, ya muy consolidada en el mundo de la investigación científica, el cómputo cuántico tiene también ya muchos acercamientos a otras disciplinas en las cuales ha hecho polinización y obtenido resultados importantes. Por ejemplo, ciberseguridad, inteligencia artificial, aprendizaje computacional, procesamiento de imágenes y muchas otras ramas. Además, es un ecosistema donde ya hay inversionistas, compañías globales como I see the usual suspects, Microsoft, Google, IBM, Amazon y otras compañías más. Algunas, de hecho, que era difícil imaginarlas en un principio siendo computadoras cuánticas, pero que pues capacidades ingenieriles y capacidades económicas han entrado a este mundo. También hay compañías que han ido de lo pequeño a lo grande como OneCubit, Rigetti, las que están mencionadas aquí. Quantum South es la única compañía al momento conocida por un servidor nacida en América Latina y que ha tenido éxito en el desarrollo de algoritmos cuánticos y gobiernos, muchísimos, la Unión Europea, el Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Australia, muchos. Bueno, ahora miren, vamos a comenzar ya la parte técnica de la plática definiendo los elementos básicos de procesamiento en una computadora clásica, en una computadora digital, en una computadora cuántica. Entonces, en el mundo digital trabajamos con bits. Los bits, dos cosas quiero decir aquí. La primera de ellas es que la idea básica de un bit es dos valores que puede tomar una variable donde estos valores cuando se construye un sistema físico que represente ese bit, esos dos valores van a estar asignados a estados mutuamente excluyentes del sistema que estamos empleando para construir el bit. Por ejemplo, un bit lo podemos construir con un apagador de luz en una habitación. Ahorita estoy aquí en una habitación, está encendida la luz, ah, no se ve, casi no se ve, seguro es un poco mi carácter, ¿eh? Apago y enciendo. Esa es una forma de hacer un bit. Existen muchísimas formas de construir bits, por ejemplo, en las computadoras de los 50s se utilizan relays como lo que tengo en la parte inferior en la parte izquierda, este como colita de marrano que es una bobina a través de la cual si circula una corriente alterna va a generar un campo magnético que va a hacer que se cierre el circuito, ¿eh? Y eso pues podríamos llamar ese cerrado circuito un 1 y si se abre el circuito pues es un 0, ¿ok? también podemos utilizar transistores como este animalito de tres patitas que tenemos, tres pinas que tenemos aquí la fotografía y hay muchas formas de construir una computadora utilizando diferentes tecnologías para bits pero la idea del bit siempre es la misma. Es un objeto matemático que vive en un espacio escalar que contiene dos valores 0, 1, arriba y abajo, carita feliz, carita triste, perrito, gatito, no importa la etiqueta, lo que importa es que estamos hablando de dos etiquetas que a su vez son asignadas a estados mutuamente excluyentes del sistema físico con el que vamos a construir una computadora. Ahora, cuando queremos conseguir computadoras cuánticas, en vez de utilizar escalares, en vez de utilizar números, 0 o 1, vamos a utilizar vectores. Aquí hago una anotación importante que es sobre la anotación. La forma típica en la que se escriben en vectores como lo tenemos aquí, la X con una flechita arriba. En mecánica cuántica utilizamos la anotación palito vertical y un símbolo como de mayor K. Este símbolo tiene su nombre, se llama Ket, pero aquí lo que quiero subrayar es que es una forma específica de escribir vectores en mecánica cuántica y en consecuencia en computación cuántica. Un qubit, entonces podemos definirlo como un vector en dos dimensiones que además está definido en el conjunto de los números complejos. Entonces, de entrada, esto les menciono de los números complejos por una razón, una porque es la naturaleza de los qubitos, pero además porque quiero que vean cómo desde el inicio, desde la misma definición de los objetos que empleamos para hacer cálculos en computación cuántica, existe una riqueza de parámetros, son vectores definidos sobre complejos en vez de ser ceros o unos nada más. Entonces, en estos parámetros yo puedo almacenar información, puedo almacenar datos que transforman información y las puedo procesar. Entonces, de entrada, la naturaleza matemática de los qubits me permite pensar en formas más ricas de almacenar datos y de procesarlos. Este es un gráfico que les queríamos dar rapidísimo, se llama la esfera de Bloch, los matemáticos presentes en la audiencia lo van a conocer también como la esfera de Riemann y es básicamente una manera visual de representar un sistema vectorial de dos dimensiones en el mundo complejo. Bueno, ahora, hay varias formas con base en los qubits podemos construir, pues, podemos construir circuitos, podemos construir algoritmos. La forma más suborrida, más frecuente de construir algoritmos cuánticos hoy por hoy es utilizar circuitos. Hoy vamos a llegar a eso en un momento. Pero antes de eso, en computación cuántica existen, como les decía al principio, objetivos de largo plazo, uno de ellos es fundamental, es importantísimo, es encontrar formas más rápidas, más eficientes o menos ineficientes, como lo quiere decir uno, de resolver problemas con algoritmos que emplean las propiedades cuánticas de la materia. ¿Ok? Ahora, más rápido significa dos cosas, tanto en el mundo de la computación digital como en el mundo de la computación cuántica. Puede significar, por una parte, aprovechar las propiedades del hardware, por ejemplo, piensen ustedes, si les dan una, una plataforma donde hay que les gusta 20 GPUs, tienen otros CPUs estos con varios pipelines y el problema que tienen que resolver o los problemas que tienen que resolver con esa plataforma son varios de ellos paralelizables, pues, es de esperarse que utilicen a los GPUs y a los CPUs con varios pipelines que los programen a efecto de que aprovechen las propiedades paralelas de ese hardware al que tienen acceso. ¿Ok? Esto es básicamente hacer un uso sensato, un uso razonable del hardware al que tenemos acceso. En computación cuántica, ese ha sido básicamente el foco en el desarrollo de algoritmos cuánticos de los 80's, más o menos como hasta la primera mitad de la primera década del siglo XXI. Fue concentrarnos en el desarrollo de circuitos que aprovechando que aprovechando las propiedades cuánticas de la materia permitieran desarrollar algoritmos que fueran más eficientes, que fueran mejores que los algoritmos digitales que conocemos al momento. Esta expresión matemática que tenemos aquí, no voy a entrar a detalle porque no me da tiempo, pero en esencia para los que quieran entender qué es esta expresión, es el proceso a través del cual podemos hacer paralelismo, cómputo en paralelo, utilizando computadoras cuánticas. En esencia, fíjense, vamos a decirlo rápidamente. Tengo al inicio de esta expresión matemática, tengo n más un qubits, ok, n más un qubits, todos inicializados en cero. A eso les voy a aplicar n más un compuertas que son los símbolos que se encuentran arriba de la primera flecha leyendo de izquierda a derecha. Y lo que obtengo como resultado es una suma, un sumatorio dicho propiamente, que tiene una cantidad exponencial de términos. Esa cantidad exponencial de términos resulta de la naturaleza vectorial y de la forma particular en la que operamos diferentes qubits en mecánica cuántica que se trae desde una cosa que se llama el producto tensorial. Ahora, esta es una forma de hacer las cosas más rápido. En computación digital, ¿qué es lo que hacemos? Les decían, aprovechamos por ejemplo las propiedades paralelas de los GPUs o de los CPUs. Ahora, si además de utilizar las propiedades del hardware, diseño algoritmos ingeniosos, entonces, pues ahí tengo otra definición de más rápido. Por ejemplo, si yo quiero resolver el problema del agente viajero utilizando el algoritmo que ve exhaustivamente todas las posibles trayectorias, pues me voy a tardar muchísimo, porque ese algoritmo de fuerza bruta para resolver el TCP, el problema del agente viajero, es de orden factorial. Si en vez de utilizar el algoritmo de fuerza bruta que consiste en un listado exhaustivo de todas las trayectorias, de todos los caminos, utilizo el algoritmo de Bellman-Helde-Karp, el algoritmo de Bellman-Helde-Karp es mucho más rápido, es menos, mucho menos ineficiente que el algoritmo de fuerza bruta, pero para poderlo utilizar, para poderlo diseñar, hubo que echarle mucho poco, Bellman-Helde-Karp son tres apellidos muy famosos en ciencias computacionales. Aquí también, en computación cuántica, de unos años para acá, hay un esfuerzo muy importante en varias partes del mundo, consistente en diseñar estrategias algoritmicas, por ejemplo, equivalentes cuánticos de divide and conquer, de programación dinámica, etcétera, y nuevos paradigmas que están por debajo. Entonces, si el tema les llama la atención para hacer investigación científica, doctorados, reorientar su investigación, ahí hay una, pues un área súper fructífera porque hay poco trabajo y hay muchísimo por descubrir. Bueno, voy a seguirme con estos slides porque quiero llegar ya rápidamente a la parte de ciberseguridad. Solo quiero mostrarles este circuito. Este slide tiene dos circuitos, el de arriba tiene un circuito cuántico que se conoce con el nombre del algoritmo de Deutsch-Joseph y el de abajo es un circuito combinatorio cualquiera. El de, características similares de ambos circuitos del cuántico y del digital es que en ambos casos, en ambos circuitos, la información y el tiempo viajan de izquierda a derecha. Y aquí, de esa primera parte inicial a la derecha. Bueno, una diferencia fundamental que va a haber entre esos dos circuitos son las matemáticas que describen a cada conjunto. En el caso de los circuitos digitales van a ser las tablas de verdad de las compuertas correspondientes. En el caso de los circuitos cuánticos van a ser las descripciones matemáticas de una que llamamos transformaciones lineales unitarias. Entonces, estos nombres se los digo porque seguramente los físicos que están presentes o matemáticos pueden ver más o menos por dónde va la onda de construirlos. Y para los colegas que no tengan una formación matemática muy sofisticada, es una invitación a darse cuenta de que el cómputo cuántico para profesionales y para estudiantes que están en camino de combatir en profesionales de las tecnologías de la información, es importante aprender estas nuevas caras de la matemática. No son muy complicadas, tampoco es ver un hombre a Júpiter. Tienes un nivel de dificultad, pero cualquier persona que haya estudiado una buena ingeniería puede entender esto sin problema alguno. Bueno, esa es una forma de hacer cómputo cuántico con circuitos. Hay otra que es utilizar ecuaciones diferenciales. Para quienes ya la conozcan aquí, es la famosísima ecuación de Schrodinger. Y hay una tercera forma de hacer cómputo cuántico que es un híbrido entre computadoras digitales y computadoras cuánticas. Este tipo de circuitos recuerdan los circuitos de control que estudiamos los ingenieros en robótica, mecánica, etcétera. Porque efectivamente la planta, poniéndolo en términos del lenguaje de control, la planta es un algoritmo cuántico y la retro va a ser un algoritmo digital, típicamente un algoritmo de Machine Learning que permite hacer ajustes a los parámetros que definen al algoritmo cuántico. Es una forma bastante exitosa de hacer algoritmos cuánticos, reciente, tiene no más de ocho años, nueve años de existir esta forma de programar y ha sido muy exitosa por ejemplo para el desarrollo de algoritmos para nuevas moléculas en la industria farmacéutica. Bien, ahora, vamos a entrar al tema central de esta plática que son aplicaciones de algoritmos cuánticos en ciberseguridad. Vamos a comenzar, esta parte se divide en dos. La primera de ellas es los peligros, las vulnerabilidades que representa el cómputo cuántico hasta el momento, hasta lo que sabemos al momento, en ciberseguridad. Y subrayo esto de hasta el momento porque el cómputo cuántico tiene, para darles una idea, ahorita van a ver un slide al final, van a aparecer ocho personas que son fundadores de primera y segunda generación del cómputo cuántico. Todos ellos, excepto uno, están vivos y están trabajando en computación cuántica al día de hoy. Esto es un área muy nueva, si sus fundadores siguen vivos, siguen trabajando, les da una buena idea de lo nueva que es el área. Entonces, hemos averiguado mucho sobre computadoras cuánticas, sabemos mucho sobre las implicaciones en las relaciones del cómputo cuántico con ciberseguridad, pero no lo sabemos todo porque nadie sabe todo en esta disciplina, nadie vivo. Estamos en un proceso de investigación permanente en el cual es fundamental que empresas, universidades, centros de investigación estén vinculados en comunicación permanente para identificar qué es lo que va viniendo y de qué manera proteger la ciberseguridad de empresas y gobiernos ante el ataque de computadoras cuánticas por una parte y por la otra beneficiarse de las características de sistemas cuánticos para almacenamiento, procesamiento y protección de datos. Pues bueno, respecto de los peligros, este es el principal. El uso de un algoritmo en particular que se llama el algoritmo de SHORT para atacar sistemas de llave pública, sistemas de criptografía de llave pública. ¿Cuál es la lógica aquí? La lógica es la siguiente. Pero como lo digo rápidamente, existen, digamos, dos grandes formas de pensar en hacer protocolos de criptografía. Hay unos que se llaman de llave privada o llave simétrica, en los cuales se llama así simétrica porque tanto el que emite la información encriptada como el que la recibe, ambos tienen la misma información respecto al protocolo de criptografía. Hay una simetría en el conocimiento. En particular, la llave, o sea, el conjunto de bits que son empleados para codificar, para encriptar y para desencriptar un mensaje son conocidos por ambos, por el emisor y el receptor. Ese tipo de criptografía es muy poderosa. De hecho, la criptografía de llave privada puede ser inquebrantable, es posible demostrar matemáticamente que es inquebrantable, siempre y cuando se cumplan las hipótesis particularmente de secrecía, permite el neologismo, el anglicismo, esto es de permanecer en secreto la llave privada. Y ese es un problema muy serio, porque hay mucha ingeniería social, cuando hay millones de dólares o cuando hay vidas de por medio, como sucedió en el caso de la Segunda Guerra Mundial con el código Enigma, el código Enigma es un ejemplo de un sistema de criptografía de llave privada, pues el espiano o el que escuche el eavesdropper va a hacer todo lo que esté a su alcance para poder conocer la estructura de la llave privada, al menos pedazos de la llave privada. Entonces, el problema de la secrecía de las llaves privadas es tal, nadie sabe cómo resolverlo de manera satisfactoria, pues está el problema que el paso del tiempo en la segunda mitad del siglo XX se creó otra forma de hacer criptografía que se conoce con el nombre de criptografía de llave pública. En realidad, o sea, tenemos la palabra llave pública porque hay una llave pública, también hay una llave privada, y ambas se emplean, bueno, cada una de ellas, perdón, se emplea para distintas partes del proceso de encriptamiento de datos y desencriptamiento de datos. El punto aquí es el siguiente, la criptografía de llave privada por una parte es muy poderosa matemáticamente, les decía yo, hay protocolos de llave privada que son inquebrantables, pero las hipótesis que hay que cumplir respecto a las llaves privadas son prácticamente imposibles, no necesito hacer. La criptografía de llave pública es una criptografía de menor seguridad en el sentido de la, en el sentido matemático. La criptografía de llave pública la forma más, más popular de este sistema es un protocolo que se llama RCA. El RCA es un protocolo que se emplea prácticamente cuando uno compra algo en cualquier tienda departamental, en internet o en fin, lo que uno vaya a comprar si aparece el HTTPS y el candadito, es muy probable que estemos utilizando RCA o una variante de RCA. Y la fortaleza de RCA, la razón por la que es, o una de las principales razones por las cuales es muy difícil quebrar RCA, romperlo, es porque la seguridad del protocolo descansa en una conjetura matemática. La conjetura es la siguiente, es difícil factorizar números enteros en los números primos correspondientes. ¿Qué sucede aquí? Hay un teorema que se llama la teoría fundamental de la aritmética que garantiza que todo número o es primo o es producto de primos. Por ejemplo, el 35 es producto de primos, 5 por 7, el 5 y el 7 son primos. El 187 es producto de dos primos, 11 y 17. Ahora, cuando yo, ahora el número de números primos es infinito, eso lo demostraron los griegos. Entonces, el conjunto de números primos es gigantesco, es infinito. Hay números primos que son gigantescos, muchos, muchos, muchos dígitos. Y cuando yo tomo dos números primos muy grandes y los multiplico, por ejemplo, 43,777 por 57,131, estos dos números son primos, si los multiplico pues me salen en el malito que está aquí al lado. 2,501,023,787. Bueno, si yo tomo dos números primos o 50 N números primos y les pido que digan cuál es el resultado de multiplicar esos números, cualquier algoritmo de multiplicación en unos cuantos segundos genera el resultado. Pero si les pido lo contrario, Si les pido que a partir de un número, por ejemplo, les doy el 2.501.023.687 y les pido que me digan cuáles son los números primos que multiplicados generan ese número, van a poder encontrarlos, pero se van a tardar muchísimo. Se van a tardar una cantidad exponencial de tiempo, si vienes bien. Entonces, el problema de encontrar los factores primos de un número entero, computacionalmente es un problema difícil de resolver. Nadie sabe cómo resolver ese problema con computadoras digitales en tiempo polinomial, pero sí sabemos cómo resolverlo con computadoras cuánticas en tiempo polinomial, empleando el algoritmo de Schor. Entonces, este algoritmo corriendo en computadoras cuánticas poderosas, grandes, que son máquinas que se espera que ya hoy por hoy hay computadoras cuánticas de varias compañías, que se puede acceder a ellas a través de una lógica de nube, desde mi computadora, cualquier computadora, uno puede conectarse a esas computadoras que puedan estar en Zürich, en Nueva York, en diferentes partes del planeta, y puede ser un acceso gratis para algunas de las compañías que tienen ese tipo de servicios, o bien es un modelo freemium, también pagar por acceder a computadoras cuánticas más grandes. Las computadoras cuánticas que tenemos hoy son más o menos como las máquinas de los sesentas en su momento. Son mainframe, fue el equivalente de un mainframe, grandote, que consume mucha energía, pero ya están. Cuando yo estaba en el postdoctorado en Harvard, en el 2008, apenas salía la primera computadora cuántica. Y cuando estaba en el doctorado, pues todo se hacía con simulación, porque no existían ni siquiera prototipos de computadoras cuánticas. Hoy ya las hay, y en los roadmaps de las compañías productoras muestran que todas coinciden en que entre 10 y 15 años habrá computadoras suficientemente grandes para que corran el algoritmo de short y puedan representar una vulnerabilidad seria, importantísima, para algoritmos de criptografía de llave pública y toda la seguridad asociada a ello, por ejemplo, de firmas digitales. Ahora, hay un peligro adicional que se conoce por el nombre de Harvest Now, de Cryptlighter, que es tomar datos que hoy están encriptados y guardarlos. Por ejemplo, datos que tengan que ver con diseño de armas, comunicaciones diplomáticas y secretos industriales. Los guardamos, no los podemos develar ahorita, pero dentro de 10 años, sí, empleando el algoritmo de short y empleando una computadora cuántica poderosa. Este tema de Harvest Now, de Cryptlighter, es uno de los temas de mayor foco para la industria global en el planeta respecto a la densidad de protección y concluido de ataques de computadoras cuánticas. Ahora bien, entonces, ese problema lo pongo a hacer. Ahora, ¿cómo resolver el problema de ser atacados con computadoras cuánticas? Existen varios caminos que seguir, pero el principal es cambiar los protocolos. Bueno, una, proteger los datos hoy para que no me lo roban. Pero en algún momento que ya existan computadoras cuánticas suficientemente grandes, perdón, poderosas y robustas para correr el algoritmo de short, ese mismo tiempo lo podemos emplear en cambiar los protocolos de criptografía que emplean las compañías. Y entonces cambiar los que sabemos que van a ser afectados por otros que sabemos que no van a ser afectados con la algoritmo de short. Esos protocolos se conocen como el nombre de Post-Quantum Protocols, Post-Quantum Cryptography Protocols. Y ha habido un trabajo muy importante del NIST, del National Institute of Standards and Trademarks, si van a acuerdos que eso significa la T, de los Estados Unidos, ¿no? Es el equivalente, bueno, es el instituto estadounidense que se dedica a trabajar con el diseño de estándares. Ha trabajado muchísimo con protocolos de criptografía post-cuántica. Y en esta liga, cuando bajen los slides, aquí van a encontrar, si le dan clic a esto de Post-Quantum Protocols, los va a llevar directo a la liga de los protocolos post-cuánticos que ya han sido verificados por NIST, que van a servir para poder proteger a una empresa de ataques de computadoras cuánticas empleando el algoritmo de short. Eso es sustituyendo los protocolos. Bien, esa es la parte de los peligros, de las vulnerabilidades. Los beneficios hay varios. Uno de ellos se llama Quantum Key Distribution, que en esencia, gracias a estos hombres, Charles Bennett y Gil Brasag, produjeron el primer protocolo de distribución de llave pública, que se llama el B de Bennett, Brasag, que es el BB-84. ¿Cuándo lo hicieron? En el 84, ¿ok? Después de ellos vino Arthur Ecker, quien fue mi tutor en Oxford, en el college en el que estuve, quien produjo un protocolo adicional de criptografía de distribución de llaves cuánticas, que se conoce por el nombre del D-91. Bueno, estos protocolos básicamente lo que hacen es aprovechar las propiedades cuánticas de la materia para generar llaves privadas. Ahorita, antes de terminar, les voy a mostrar una página en la que pueden ver un curso completo de computación cuántica que grabé en español, para que todos estos temas que tienen que ver mucho con matemáticas, que hay que entender a detalle, desmenuzarlas, lo puedan ver ahí con todo el tiempo. Pero, en esencia, el protocolo BB-84 y el D-91 lo que hacen es utilizar las propiedades cuánticas de los átomos, de los fotones, de la plataforma que uno escoja, para crear llaves privadas que tienen un nivel de seguridad adicional del que tienen los sistemas de llave privada hoy. Bueno, esa es una forma, esa es una ventaja. Otra es la creación de Quantum Internet, a través de un protocolo que se conoce con el nombre del protocolo de teletransportación cuántica, que suena como a la película de la mosca, para los que lo hayan visto, pero no, no es eso. Lo que teletransportamos es información, ¿ok? No teletransportamos objetos, no teletransportamos masa. El protocolo de teletransportación cuántica juega un papel fundamental para crear redes cuánticas, en particular para crear este gran sueño, que es el Internet cuántico. Y les súper recomiendo este libro, que siguió un muy querido amigo mío, Pure World. Este es posiblemente el mejor libro que hay, en mi opinión, de Internet cuántico, escrito al momento. Si les interesa el tema, también en la Universidad de Delft, tienen mucho, mucho trabajo en esta línea. Pure World está en Australia. No me acuerdo si está en Queensland o en la Universidad, pero está en Australia. Entonces, bueno, el tema de Quantum Internet es muy importante. ¿Por qué? No solo porque va a representar una evolución del Internet que hoy tenemos, sino también porque va a tener aplicaciones específicas, específicas, científicas, ingenieribles de la mayor importancia. Bueno, tercera, el tercer punto que les quería mencionar de beneficios. Podemos utilizar tecnología cuántica para proteger los sistemas de seguridad, los sistemas de almacenamiento que hoy tenemos ya. Por ejemplo, blockchain. Ustedes básicamente, seguramente saben que blockchain es un conjunto de protocolos de ocultamiento de datos, ¿no? Bueno, de almacenamiento y de ocultamiento de codificación de datos, de encriptamiento de datos. A eso me refiero con ocultamiento, encriptación. Entonces, algunos de esos protocolos van a ser susceptibles de ser atacados con computadoras cuánticas mediante el algoritmo de Shore. Y lo que hicimos en este paper, que está en peer review, ya espero que en breve nos acepten, con los colegas del Banco Interamericano de Desarrollo y una compañía que se llamaba en ese momento Cambridge Quantum Computing y ahora se llama Quantinum, construimos un protocolo, una propuesta para proteger a blockchain. Fíjense, es un protocolo que emplea tecnología cuántica para proteger blockchain, el de hoy, el de mañana y el de dentro de 10, 20 años, de ataques de computadoras cuánticas. ¿Se acuerdan que les decía al principio que las computadoras cuánticas son como el Toma y el DACA? Protegemos con tecnología cuántica a un sistema digital que es susceptible de ser atacado con computadoras cuánticas. Bueno, todo esto que les he platicado, van a poder encontrar esto y mucha más información sobre la ciberseguridad en este documento del Foro Económico Mundial. Yo tengo el honor de participar con el Foro Económico Mundial en el Cuarto Computing Network y soy coautor de este documento. Entonces, cuando bajen el... Ya te vi yo, ahí voy. ¿Me sobran cuántos minutos? Todavía, te quedan cinco minutos. Ok, gracias. Entonces, bajen... Este documento, les decía, está en el repositorio que les puse al principio y este documento lo escribimos y publicó... Bueno, lo escribimos el año pasado. Lo publicamos, le publicó el foro, le sacó a la luz. Fue en septiembre, si mal no me acuerdo. Entonces, los recomiendo, si les interesa el tema, leanlo porque van a encontrar ahí tanto el estado del arte científico-técnico como lo que hoy logramos ver de consecuencias económicas tanto en términos de vulnerabilidades como de beneficios de la tecnología cuántica en la industria global. Pues, este documento les decía que lo van a poder bajar de ahí y también cuando bajen los slides van a encontrar aquí el link a este... al website correspondiente. Rápidamente, en mi grupo de investigación, hacemos varias cosas, trabajamos con... Ah, bueno, perdón, perdón. Esto es el ecosistema de cómputo cuántico que me está diciendo. Aquí está la foto de los ocho que les decía. El único que ya no está con nosotros es Richard Feynman. Todos los demás no solamente siguen en este planeta, sino siguen trabajando en computación cuántica. Entonces, les da una buena idea de lo nuevo que es el área. Compañías grandes, medianas y las patentes. Como ustedes seguramente saben, las patentes son un buen indicador de qué tan maduro es un mercado. En nuestro caso, apenas un poquito más de 1.100 patentes solicitadas en 2020 es un cielo azul. Es un cielo azul donde hay mucha oportunidad de creación de compañías, de emprendedurismo y de trabajo en muchos sentidos en esta área. Estos tres papers del Foro Económico Mundial, uno de ellos es el que ya les mencioné. Estos otros dos también nos van a encontrar tanto en el repositorio como los links correspondientes, léalos. Vale mucho la pena analizar la información contenida en estos white papers. En mi grupo de investigación trabajamos un montón de temas que se dan algunas de las publicaciones. Este paper en particular lo van a encontrar en el repositorio, uno que escribí para la revista del Instituto Nacional de Administración Pública sobre Ciberseguridad y Tecnología Cuántica en el 2020. Y nuestro grupo de Facebook, si les interesa, join us. Ahí hablamos de un montón de cosas de computación cuántica en América Latina. Aquí está el curso al que me refería. Si entran a YouTube y buscan Salvador Ebenega Sandraca, van a encontrar, váyanse a la parte de, ¿cómo se llama? Es de videos, pero de los videos grabados, online creo que se llama así. Ahí denle clic a las pestañas y van a encontrar estos 20 videos, cada una de dos horas, totalmente gratuito en español para aprender los básicos de tu computador. Mi grupo de investigación, Quantum Latino, un evento que tenemos ahora este año, World Quantum Day, la vez 14. Y por último, esta fue la primera computadora que programé y esta es una de las más recientes que he programado. En menos de 40 años, tenemos 51 años, en menos de 40 años, he tenido el privilegio de trabajar con dos tecnologías. Seguramente a ustedes les va a pasar eso dos o tres tecnologías más. Entonces, prepararse de manera muy sólida en teoría de la computación, matemática, física, es el camino para dominar a estos seres de hace 40 años y a estos seres computadoras cuánticas del día a día. ¿Para qué? Para que sin importar raza, ideología, religión, preferencia, género, lo que sea, construyamos un mundo mejor para todos. Porque para eso sirve la tecnología. Para hacer de este lugar un lugar en el que quepamos todos y vivamos armónicamente. Muchísimas gracias.